En el destacamento militar número 3 ubicado en el Departamento de la Unión, se llevó a cabo el acto de juramentación de más de 1.400 nuevos elementos que se incorporan a las tareas del Plan Control Territorial. En la solemne ceremonia participó el ministro de la Defensa Nacional, Vicealmirante René Francis Merino Monroy. Luego de completar las 15 semanas de adiestramiento militar, los nuevos reclutas están listos para integrarse a las misiones que desarrolla la institución castrense, dentro de las tareas asignadas a las diferentes fases del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, como parte de la guerra contra las pandillas, quienes serán desplegados en todo el territorio salvadoreño. Los soldados forman parte del programa de adiestramiento regular PAR-15, quienes están integrados en las diferentes ramas que componen a la Fuerza Armada. Durante su adiestramiento, los soldados son formados en diferentes áreas técnicas, así como en materia de derechos humanos, priorizando la disciplina, vocación de servicio y liderazgo que caractericen a todo soldado, manteniendo como prioridad velar por el bienestar de la población salvadoreña.